Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana continuando con los videos tutoriales acerca del Excel a nivel intermedio que estamos publicando en esta oportunidad les enseñaré una utilidad muy importante que tiene el Excel consiste en ocultar filas y columnas y también mostrar filas y columnas antes de mostrarles la utilidad que tiene esto de ocultar filas y columnas les voy a enseñar la teoría de cómo se hace dicho ocultamiento de fila y columna para ocultar una columna, por ejemplo si yo quiero ocultar los datos del mes de marzo lo único que tengo que hacer es hacer clic allí y luego clic derecho y dice ocultar también puedo hacer de otra manera, por ejemplo si quiero ocultar los datos del mes de agosto puedo hacer clic allí y en la ficha inicio del Excel en donde dice acá formato hago clic en la flechita y se despliega un menú desplegable, acá dice ocultar y mostrar acá en este caso sería ocultar columnas, hago clic allí y ahí se oculta la columna del mes de agosto si quiero ocultar por ejemplo el mes de febrero del año 2017 entonces hago clic acá, hago clic derecho y digo ocultar esa es la forma de cómo se oculta, digamos parcialmente una columna pero también puedo ocultar varias columnas, pero para eso primero les enseñaré a mostrar es decir, acá les he enseñado a ocultar, ahora lo voy a mostrar fíjense acá falta la E, por lo tanto hago clic en el anterior y arrastro hacia el posterior sin soltar el clic del mouse, selecciono los dos y acá digo clic derecho y digo mostrar ¿de acuerdo? acá también por ejemplo en julio o agosto me falta, entonces selecciono ambos y también puedo hacer lo mismo que hice hace un momento acá, formato, acá mostrar columnas entonces ya ven ahí se muestra, igual acá me falta estos dos puedo seleccionar acá hago clic derecho y digo mostrar con eso he mostrado, estoy mostrando las columnas que había ocultado pero como les decía también yo puedo ocultar varias columnas a la vez es decir, por ejemplo yo puedo ocultar desde enero hasta junio quiero los seis primeros meses quiero ocultar, entonces hago clic ahí y arrastro ahí por encima arrastro hasta el mes de junio, hago clic derecho y digo ocultar entonces ya he ocultado todas las ventas del mes de enero hasta junio y si quiero mostrar lo único que hago es hago clic ahí, clic derecho y digo mostrar entonces como ven ya he mostrado y lo mismo se hace para filas si quiero ocultar por ejemplo filas desde la sucursal 6 hasta la 10 entonces selecciono hacia abajo, hago clic derecho acá y digo ocultar fíjense, ya he ocultado y para mostrar igual hago allí, clic derecho y digo mostrar entonces de esa manera se puede ocultar tanto filas y columnas también se puede ocultar columnas de una sola vez pero así no continuos por ejemplo en este momento yo ocultaría desde abril hasta julio pero que pasaría si yo quiero ocultar por ejemplo del mes de abril también quiero ocultar julio, entonces que hago, presiono la tecla control y hago clic allí, se selecciona también quiero ocultar octubre entonces digo en este caso estoy seleccionando tres columnas y para ocultarlos en cualquiera de los tres puedo hacer clic derecho y digo ocultar fíjense, ya está ocultado las columnas que había seleccionado y lo mismo también podríamos hacer por filas es decir, quiero ocultar esta fila con control esta fila también, presiono control esta fila también y digo clic derecho y digo ocultar fíjense, ya se ha ocultado entonces pero ahora quiero mostrar todo entonces selecciono todo ya hasta por ahí selecciono, hago clic derecho y digo mostrar entonces se va a mostrar y lo mismo puedo hacer por acá digo todo, clic derecho mostrar, es decir, solamente se oculta pero también lo puedo mostrar en cualquier momento pero cuál es la utilidad que tiene esto es decir, para qué sirve por ejemplo, en este caso no quiero rellenar el registro de ventas de una empresa que tiene 80 sucursales a nivel nacional por ejemplo, acá está la sucursal 1, la 2, la 3, etc. hasta la sucursal número 80 y acá se registran las ventas desde el año 2016 en el que fue creada la empresa todas las ventas que tuvo en enero, febrero, marzo del año 2016 hasta diciembre de cada sucursal de igual manera, si sigo avanzando hacia el lado derecho las ventas del año 2017 de enero a diciembre de igual manera las ventas del año 2018 y acá tendríamos que registrar las ventas del año 2019 pero el registro de ventas no se hace secuencialmente es decir, acá tendrían que hacer el registro de sucursal 1, de sucursal 2, etc. pero el registro de cada mes se va haciendo según le va llegando la información al jefe de informática de cada sucursal por ejemplo, la sucursal número 5 entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 ahí sería la sucursal 5 ya vendido dice 142,365.89 ¿de acuerdo? ahora, pero la sucursal número 20 por ejemplo ¿dónde será la sucursal 20? ir contando sería muy tedioso entonces, ¿qué se hace normalmente? pues retrocedes con esta barra de desplazamiento voy a la sucursal 20 y ahí me ubico y luego con las flechas voy hacia avanzo hasta acá para el mes de enero y esta sucursal ha vendido por ejemplo 98,365.47 ahora, la sucursal 69 tengo que hacer exactamente lo mismo con esta barra de desplazamiento voy hacia acá y digo la sucursal 69 acá está y luego voy hacia el otro lado al lado derecho para el mes de enero y digo este ha vendido por ejemplo 105,489.63 ¿de acuerdo? pero ese trámite de estar yendo hacia la izquierda hacia la derecha es de hacer mucho trámite entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos casos? ¿qué se debe hacer? se debe ocultar todos los años anteriores por ejemplo, en este caso selecciono todo esto sigo avanzando sigo avanzando hasta acá hasta ahí seleccionamos y decimos clic derecho ocultar fíjense entonces ahora sí yo ya puedo ingresar fácilmente las ventas de todo el año del mes de del año 2019 como ustedes están viendo acá ¿no? si me dicen de la sucursal 25 perfecto me ubico ahí la sucursal 25 vendió 115,462.32 presión 90 ahí está entonces con esto yo ya puedo registrar todas las ventas de todos los meses del año 2019 y luego también podríamos hacer para el año 2020 2021 etc. ocultando ya estas estas columnas entonces en este caso una vez que ya supuestamente termino de ingresar todo lo que puedo hacer es seleccionar estos dos porque ahí está todo y digo clic derecho y digo mostrar y entonces ahí se muestra todo de todos los años ¿no? esa es la utilidad básicamente que tiene esto de ocultar filas y columnas por ahora eso es todo si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad regalen un like y suscríbanse a mi canal que eso me va a permitir seguir grabando más videos muchas gracias nos vemos en el siguiente video